Hay un tema que quiero tocar porque justamente se está haciendo un cambio en la gerencia de las autoridades castrenses de nuestro país. Y miren, ustedes saben que yo con orgullo digo que soy de Herrera, yo salí de Buenos Aires de Herrera y es un barrio al que visito y al que amo muchísimo y al que pretendo estar vinculada toda mi vida si es posible, si Dios me lo permite. Gente, este fin de semana, bueno anoche me entero de una situación que pasó un joven que no conozco en Herrera, pero solamente por ser un joven trabajador, estudiado, disciplinado y que la sociedad de Herrera lo tiene como una persona de bien, a mí me llama y me motiva a hacer este comentario. El jovencito este fin de semana saliendo de uno de sus compromisos tiene un accidente en la calle. Y ese accidente y el retraso del accidente en su vehículo hace que llegue 40 minutos tarde a la zona de su barrio, de su casa. Y el inocente pasa por nuestro destacamento de la policía de Buenos Aires de Herrera. Él pasa por el destacamento, va con su vehículo atropellado, va lesionado, inclusive tú sabes qué te pasa cuando tú tienes un accidente, se te cae el ánimo. Y el muchacho que lo que tiene son 40 minutos de diferencia producidos por el accidente, pasa por el destacamento y lo para un señor que dicen que es el encargado, el coronel Bello. No sé si yo lo conozco al coronel Bello, creo que no, pero bueno, el coronel Bello. Digo que conozco porque los rostros siempre que paso por ahí. Bueno, el punto es que el coronel Bello lo detiene y le dice que si él tiene permiso para estar con el toque de queda en la calle. El muchacho le dice que no, que es que tuvo un accidente, le enseña el vehículo, la carrocería dañada, y le dice que no, que no importa que tenga un accidente, que él va preso. Y lo detuvieron en el destacamento. Pero a todo esto, no solamente eso, le dice, pero mire, mi casa está ahí, yo vengo del accidente y mi casa está ahí, usted la puede ver. No importó nada de esto. A todo esto, la gente de la comunidad va al destacamento, a abogar por el joven, le dice, mire, es un joven de bien, de trabajo, no tiene antecedentes, nunca ha pisado un destacamento. Y como quiera, no valió, entre él y sus subalternos ejercieron la fuerza o la presión o la autoridad y dejaron a este joven encerrado durante varias horas, porque no creo que amaneciera detenido. Sin embargo, él narra en una carta que leí todo lo que pasó en ese momento, de que inclusive el hecho de que estaban tan hacinados que se podían contagiar si había alguien con el virus. Imagínate tú, Elianta, estar metida en una celda malolienta, pequeña y llena de gente, entre mansos y marrones. Me dice que ahí hay gente, o leía que hay gente que tenía su permiso y que aún así estaba detenida ahí adentro, que querían agua porque tenían calor, hicieron un serrucho para comprar agua y que el agua le sale más cara al que este interno. O sea, el agua tiene un precio si te la mandan a comprar del destacamento. Eso entre muchas cositas que pasaron, y yo quiero hacer un llamado muy especial. Primero al presidente de la República, Luis Abinader, y luego al director general de la policía, que es un joven y que sabe la situación de que se pasa aquí, porque él decía, estas son prácticas que se deben derogar. No puede ser que si usted sabe cuál es el perfil de un delincuente o el perfil de un violador de la ley o de este decreto, usted pueda permitir que esto se dé, porque primero está llenando a un destacamento de más personas sin la necesidad y está siendo injusto, sobre todo si ese joven venía de sus labores y venía también enseñándole que vive ahí, que pasándole por el frente a la autoridad sería demasiado desatino. Pero algo que me llama más la atención y que él lo destaca en la carta, ¿ustedes saben qué es? Me dice, lo interesante es que tú mirabas para el entorno a varios metros y tú veías gente en los colmadones bebiendo y nadie lo estaba detenido. Guau, qué irónico. Tú me entiendes. O sea, yo vengo de trabajar, yo vengo de lo que sea que estuviera, tuvo un accidente, tiene 40 minutos fuera del horario del toque de queda y el joven es detenido a unas esquinas de su casa que dice él que veía la casa desde el destacamento y al mismo tiempo el entorno lleno de colmadones bebiendo, de gente disfrutando de eso. O sea, es un tema delicado, es un tema delicado al que realmente nosotros tenemos que hacer el llamado porque él decía, es irreal pensar que en pleno siglo XXI, donde se supone que hemos superado políticas vergonzosas con fuerte reclamo a un pasado oscuro, existan personas que en vez de proteger al ciudadano, lo oprimen y le violen sus derechos. Y él decía que el escrito que él desarrollaba no era por temas personales, es porque él no quiere que este tipo de incidentes sigan ocurriendo. Y él decía, sí o sí necesitamos un cambio, pero ese cambio debe ser de manera radical e integral. No puede ser que una autoridad que está para protegerte, para velar por ti, sea la que te restrinja de tus libertades y sea la que te trate como un delincuente. Sobre todo sabiendo nosotros, y lo digo porque al lado de mi casa está un sitio operando y todos los días pasa del horario de la toquequeda y lo cerraron hace unas semanas y sigue abierto. Y ustedes ven las personas que se paran ahí, los vehículos que se paran ahí, y ahí ningún policía va a apresar a nadie. Y para apresarlo es porque la prensa llama. Bueno, creo que por eso fue que Chubasquez el día de ayer fue enfático y dijo que aquellos trabajadores que no cumplan con su trabajo de hacer que los establecimientos comerciales acaten los horarios de toque de queda van a ser sancionados. Creo que esta es una medida que también tenemos que aplaudir porque de alguna forma u otra tenemos que hacer que se cumplan las normas. Y si la gente quiere estar allí, creo que es más fácil lograr cerrar el establecimiento comercial para que este tipo de cosas no ocurran. Yo les pregunto a ustedes, ¿tenemos que darle tiempo también a Chubasquez para la transición? No, no, yo me imagino que eso fue en forma efectiva. Esos son otras medidas, acuérdate que lo que cambió fue la cabeza. Me parece promesa vacía porque desde hace ya seis meses nosotros estamos viendo este problema, que la aplicación de estas normas se hace de manera media a la canaria. ¿Cuánto tiempo tiene Chubasquez? Primero lo anunció ya. Por eso pregunto que si hay que darle el tiempo de transición. No, no, entendemos que a partir de ayer comenzaron, hay que evaluar el día de hoy cómo estuvo el cierre de establecimientos comerciales en horas de la noche. Tienen horas prácticamente este anuncio. A ver si definitivamente podemos paliar este tema con los establecimientos comerciales, pero además creo que Lorena tocó un punto importante porque el saneamiento de los cuerpos de resguardo es importantísimo porque la justicia pasa por la ley, pasa por las autoridades, pero quienes la aplican. Sí, a veces se llenan de más autoridades las que les competen. Se abusan. Y hay un tema de nosotros proteger al ciudadano. Tú sabes quién violenta la ley. Tú sabes quién es el perfil del delincuente o del que es irreverente. Exacto. Tú lo sabes. Entonces, si tú estás viendo una condición de una situación que le pasa a un joven, ¿cómo tú lo vas a empeorar su día que viene de un accidente que otra cosa? Ese joven, lo que le correspondía era una evaluación médica. Tú no sabes si el golpe del accidente pudo haberle provocado algo interno y que eso se decoye uno o dos días después. O sea, hay muchas cosas que no se están viendo ahí.